Telemax presenta Es momento de ponernos el mandil de Rancho el 17 Amanatí trabado el día de hoy Y es que tenemos, miren Una carne seca de primera calidad Que ahorita les voy a presentar Con la cual vamos a preparar tres botanas diferentes Tres botanas diferentes Con carne seca de Rancho el 17 Antes de presentarles a detalle Los ingredientes, quiero invitarlos a que interactúe con nosotros ArrobaJuanÁngel, BDVásquez, CdencinasJuanÁngel Ven en Twitter, FusiónJuanÁngel En Facebook, www.facebook.com Diagonal FusiónJuanÁngel Y en Youtube, el canal se llama FusiónTelemax, hay un número de Whatsapp 6623-495939 Recuerde que la receta Va a aparecer al terminar el programa En FusiónJuanÁngel Ayer les preguntaba ¿Cómo preparan ustedes La carne seca? ¿Sí? Y las respuestas fueron Yo con salsa negra, dice Dalia Rendón Salsa Magui, limón, sal, pepinos Y una que se llama Capitán No voy a decir el otro nombre de esa salsa Porque ya diría la marca Ceci Carrillo Al horno con una rica salsita Pau Carrasco con una cerveza bien helada Pau Carrasco sí la supo hacer Anemilia en Caldillo Ah, es que el Caldillo Que es la versión Sinaloense de la Cazuela O nuestra Cazuela es la versión Sinaloense del Caldillo Este, no sé que fue primero Si lo huevo la gallina Aquí se prepara con machaca ¿Sí? Con la carne seca machacada En algunas partes de Sinaloa Me han comentado que la preparan Con los trozos de carne seca Como los que vamos a utilizar hoy María Jesús Ruiz En Cazuela con mucho chile verde y papitas Aide León Sola Leira Escárrega Salseada María Angélica Cervantes Pacheco Nada más que una cerveza a un lado Bueno Ustedes ponen la cerveza Y yo les voy a poner Tres formas de prepararla Y esta es la carne Mire Carne seca De Rancho El 17 Es una carne Que tiene mucha proteína Y nada de grasa Para que una carne seca Sea buena Y que no se mosquee Dirían en el pueblo Tiene que llevar Tiene que llevar Pura carne Nada de grasa ¿Sí? Entonces Una buena carne seca Es como esta que les voy a mostrar Que aparte tiene una bolsita resellable Vean nada más Y luego Déjenme poner para acá Esta bolsita de carne seca Ya trae Su salsita Ay, ay, ay Su salsita para botanear Que sabroso O te voy a seguir comiendo No es cierto ya Vamos a necesitar Jugo de tomate y almeja Chilito en polvo Salta picante con limón Unas tortillas de harina De este lado hay limón Jijama Cebolla Pepino Aceitunas Salsa verde Bastante salsa verde Salsa de soya Chile rojo Chile colorado Y unos Fritos Enchilados Con esos ingredientes Vamos a preparar Tres platillos diferentes Tres botanas diferentes Una de ellas La primera Puede ser un plato principal Ahorita le voy a decir por qué Antes vamos con Victoria Salazar Y regreso con ustedes Para hacer La primera versión De estas botanas Con carne de rancho El 17 Hola buen día Soy Victoria Salazar Hoy le diremos Cómo podemos hacer Un compromiso Con nuestra salud Apasiónese por su salud No la dé por hecho Trátela como el preciado don que es Apasiónese por la salud De sus hijos Las enfermedades degenerativas Empiezan en la niñez Por tanto La prevención Tiene que empezar En la niñez Sea inteligente Empiece a estudiar Sobre la salud Aprenda todo lo posible Sobre lo que se necesita Para estar saludable Hoy Y mantenerse así Durante el resto De su vida Infórmese En muchas fuentes Confiables No crea todo lo que escuche Recuerde el dicho Si suena demasiado bueno Para ser verdad Probablemente no lo es Recuerda Cuida tu cuerpo Y te durará Toda la vida Vamos a hacer una botana Muy rápida Voy a poner aceite En una sartén Voy a filetear Cebolla Cebolla blanca Puede ser Cebolla de rabo También Ayer A propósito de De Cuestiones repetitivas Me dijeron que si Porque había dicho Que la Peruana Era de Perú Es que En el estudio Tenemos un diálogo Detrás de cámara Que yo sé Que no es su problema Pero me preguntan Siempre cosas Como esas Y por eso contesté Peruana De donde De Perú A ver con la cebolla La voy a guisar Y ahorita regresamos Estamos preparando Tres botanas A base A base de carne Seca De rancho El 17 Carne 100% De vaca Mire Cebolla Cebolla guisada Luego Voy a agregar la carne En trocitos De hecho De hecho Esta carne Esta carne Esta tan sabrosa Que no tiene Sal No tiene tanta sal Como algunas Carnes secas Que uno compra En el mercado Y que están Muy 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 saladas Mi mamá De hecho De repente Cuando Le llevan a regalar Alguna carne Seca La termina enjuagando Y luego La asa otra vez Esta carne Mamá Que no te voy a guardar Para que cuando vengas Vayas a comprar Es No tiene sal Mire Así sola Ya se ve Deliciosa ¿A poco no? De hecho Yo voy a agregar Un poquito de sal Vamos a Calentarla toda Y luego Mire nada más Salsa verde Es nuestra versión Sabrosa Del chicharrón En salsa verde Pero Esta es carne En salsa verde Vamos a dejar Que la carne Se hidrate Un poquito Híjole Vean nada más Este Kitchen Fair Usted lo puede comprar Con Claudia Aguilar Estamos cocinando En mi sartén favorito Estos son Mis sarténes favoritos De hecho El de este lado Es mío Lo traigo De mi casa Y el otro Es el del trabajo Así que yo le recomiendo Que le marque A Claudia Aguilar El teléfono Está apareciendo En pantalla 6 6 23 17 31 10 Ese sartén Le va a sacar De no se imagina Cuantos apuros Como no se pega Como usted en la mañana Por ejemplo Hace el huevo Deja que se enfría Le pasa una servilletita Húmeda Luego hace El pollo O el pescado O los frijoles Lo que vaya a hacer Luego le pasa Otra servilletita húmeda Y en la noche Y en la noche Cocina otra vez Sobre el mismo sartén Yo así le hago Con el mismo sartén De hecho Ni siquiera lo quito De la estufa Ya en la noche Lo lavo Para guardarlo Pero durante todo el día Estoy utilizando el mismo Y como la cobertura Antihidriente que tiene Permite Que no se pegue nada Con una servilletita Lo limpio Tenemos en la música A Susana Baca Esta canción Que está interpretando Fue mi favorita Por muchos años Cuando descubrí A Nacha Guevara La descubrí Gracias a Magali Romano De hecho Mucha de la música Que conozco Y que aprecio La descubrí Gracias a Magali Romano Y a Sergio Romano Cuando tenía el programa Que se llamaba Azapo Cancionero De cual era productor Si Este Y Nacha Guevara Fue mi Fue mi inspiración Durante muchos Años Así que Ahora Susana Baca Interpreta esta canción Te quiero Que es un Que originalmente Es un poema De Mario Benedetti Este poeta revolucionario Miren nada más Porque no se les antoja Ayer me dijeron Que si por qué No había probado El platillo De De ayer Ahora para no dejarlo sentido Voy a probar El de hoy Muy sabroso Son como unos mochomos La mejor manera De empezar el día Es con una buena Taza de café Y si es café Combate Mucho que mejor Busque esta bolsita Para que haga la prueba De sabor El señor Alfredo Ambriz Tiene para usted La cantidad de café Que necesite Para su restaurante Negocio Barrotes 6621-868073 Esto es Café Combate Café Combate De rico aroma Café Combate La gente toma Café Combate Es el mejor Es exquisito Es superior Por eso todos A una voz dice Si no es combate No es buen café Café Combate Hay uno solo Es ese bueno Luego vamos a hacer Una botana Que sabrosos Están esos tacos Vamos a hacer Una botana Utilizando pepino Fritos Si Yo voy a ocupar Nada más la mitad De este Pepino Nada más La parte De la pulpa Sin las semillas Para que no se haga Un aguadero Y yo voy a ponerle Cubitos De pepino A esos fritos Que tengo ahí Esos fritos Que están acá También los encuentra En Tastro De carnes Hay Naturales Con chile Bolsa pequeña Bolsa grande Luego Gracias a las personas Que se están comunicando Ahorita voy a tratar De dar lectura A cada uno De sus mensajes Voy a poner Carne seca Otro paquetito De carne seca En la cena De su casa Siempre debe haber Carne seca Para salir de este apuro En trocitos Vamos a un corte Y al regresar Le digo Cuál es el siguiente paso Centro de Odontología Especializada Ubicados en Tamaulipas Número 24 Esquina con Manuel González Colonia Centro Teléfono 214-49-86 Presenta ¿Has notado tus encías Inflamadas O que sangran? Estos pueden ser signos De enfermedad periodontal La enfermedad periodontal Más común Es la gingivitis Si no es atendida Tiempo Puede progresar A una periodontitis La gingivitis Es una inflamación De los tejidos Adyacentes A nuestros dientes La periodontitis Es una enfermedad Más avanzada A la gingivitis Que conlleva A la destrucción Del hueso de soporte De nuestros dientes Y a la pérdida De ellos Para diagnosticar Estas enfermedades Es importante Visitar al periodoncista El cual Checará clínicamente Tus encías Realizará mediciones Y pedirá Algunos estudios De laboratorio En el Centro De Odontología Especializada Contamos con Especialistas Altamente calificados Para ofrecerle La mejor atención Y diagnóstico Centro de Odontología Especializada Ubicados en Tamaulipas Número 24 Esquina Con Manuel González Colonia Centro Teléfono 214-49-86 Presentó Miren Estoy haciendo ya El armado De la otra botana Porque el tiempo Vuela en la televisión Estoy poniendo Al centro Aceitunas Y jícama Estoy agregando Alrededor Nuestros trocitos De carne seca Así De tamaño De un bocado Para botanear Y luego Acabo Aquí hay más Vamos a hacer así Como un nidito De carne seca Y de este lado Miren Tengo fritos Pepino Carne seca Ahí va Híjole Luego Jugo de limón Y un buen chorro De De jugo de tomate Y almeja Ahora Esta otra carne Que está acá Le vamos a poner Aceitunas Jícama Chile en polvo Esta jícama Este pepino Y los limones Son de comestibles Maldonado Búsquenos en las bodegas 13, 14, 15 Del mercado de Abastos Francisco Madero Lo rico es Más rico Con comestibles Maldonado No olvide Bodega 13, 14, 15 Del mercado de Abastos Francisco Madero Búsquenos En Facebook Así comestibles Maldonado Y aproveche Esta experiencia Que tienen De estar Llevándole A Restaurantes Y A barrotes Fruta y verdura Puntualmente Y de excelente calidad Salsa de soya Jugo de limón ¿Cómo no se les antoja? Dice Ángel Nada más Y ya Aquí podemos tomar Nuestro pedacito De carne Así Con Pepino El frito Y aquí Aceituna Jícama Tenemos tres botanas Carne En salsa verde Carne Salsa con aceitunas Y esta bosta Con fritos Pepino Está delicioso Nos vemos mañana Con un postre A base de hojaldre No olvide ir A Taz Tebutí de carnes